Si eres una de esas personas que te gusta y sueñas con comprar una casa aquí en los Estados Unidos, ves casas en Zillow, Realto.com, Trulia, Redfin y bueno, todas esas websites donde ves esas casas y las puedes ver de gratis y ves una casa como esta en $400,000 dólares, dice, bueno, un poco que eso es lo que estoy buscando y la pregunta ahora es, ¿cuánto sería el pago de una casa de $400,000? ¿Y cuánto tendría que ganar una persona para que el banco la apruebe para una casa de $400,000? Hace unos días hice un video muy parecido, pero con el precio de los $300,000, por acá te lo dejo, por si ese es el rango de precio por el que estás buscando y también te dejé una tabla por ahí, que también te la voy a dejar en este video, de cómo puedes calcular el pago mensual de cualquier precio y cuánto deberías ganar aproximadamente para afrontar una casa según el precio que elijas. Claro que esto es un aproximado, esta tabla varía, pero también se puede ajustar, esta tabla depende en el estado donde esté viva, pues hay taxes que son más altos y aseguranzas que son más altas o más bajas. Pero en cuanto a las reglas de los mortgages, es decir, las hipotecas, las demás reglas se mantienen igual, porque para calcular el pago mensual de su casa, lo que utilizan los bancos es una fórmula que es estándar en general en todo Estados Unidos y yo puedo decir que en el mundo también. Bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver el pago mensual, lo que tienes que ganar, cómo está el interés en marzo del 2024, cómo están los precios de las casas hasta febrero del 2024, cuánto bajaron los intereses y cuánto subió el precio de las casas vendidas en febrero del 2024. Como también vamos a estar viendo cuántas casas en el rango de 300 a 400 mil hay en este momento en Las Vegas. Si usted está en otro estado, pues puede usted preguntarle a un realtor que tenga un poco de conocimiento de cómo buscar en el MLS o el sistema donde ellos tienen la base de datos de cuántas propiedades y si eso es mucho o es poco a la hora de estar buscando. Eso lo vamos a estar diciendo aquí ahora, pero en el caso de Las Vegas. Eso y mucho más va a estar en este video. Lo único que le pido es que le dé un like, se suscriba si no lo ha hecho aún y si usted es una de las personas que llega hasta el final, voy a estar leyendo todos los comentarios para si usted tiene alguna pregunta en específico respecto a si usted está queriendo vender o comprar una casa aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo voy a estar personalmente leyendo sus comentarios y respondiéndoselo al final de este video. Sin más, vamos al video. Primero vamos a ver aquí en este Mortgage New Daily Rate Index, te da un aproximado de cómo está el comportamiento de los intereses en los últimos días. En el momento que estoy haciendo la video, 8 de marzo, bueno, los intereses estaban cuando es convencional, un FHA 6.85 y un FHA 6.38. Como siempre les digo, si quieren saber la diferencia entre un FHA y un convencional, aquí les voy a dejar un video para que usted pueda ir más en profundidad. Y como siempre digo, cada vez que enseño esta tabla, este interés puede variar en dependencia del banco que usted está aplicando. Simplemente, si vas todo aquí abajo, aquí te dan una de las letras chiquitas que dice que este interés te lo dan si usted pusiera el 25% de down payment, lo que en una casa de 400.000 sería 100.000 dólares. Si tuviera 780 de FICO, es decir, de crédito, etc. Así que puede imaginarse que si usted va en este momento, puede ser que sea un poquito más alto. Esto es un averaje, puede ser que haya un banco que quiera ganar más clientes, por lo que tiene que hacer es hacer shopping. Si usted viene con nosotros, nosotros tenemos buenos bancos que le podemos recomendar, que tienen buenos intereses, pero bueno, siempre se le recomienda hacer shopping. En el video anterior vimos que casas de familia, por ejemplo, en Las Vegas, en la cantidad que había, bueno, menos de 300.000. En este momento en Las Vegas hay 31 casas, si se pueden dar cuenta acá. Si ponemos tres cuartos o más, con dos baños o más, pues solamente tengo 15 propiedades en todas Las Vegas. Y bueno, si se pregunta en qué lugar lo puedo ver, pues aquí en esta área es donde están este tipo de propiedades. Si dan cuenta en Summerlin, Henderson, la parte norte de North Las Vegas, pues no hay, porque aquí las casas son un poco más caras. Toda esta área de acá, todo el west, sur de Las Vegas, pues no va a encontrar a Henderson, pues no. Ahora vamos a ver en 400.000. ¿Y por qué buscar ahora de 400.000, Juan Carlos? Va a buscar la de 300.000, 400.000. En este momento en Las Vegas, ese rango de precio hay 490 matches. Son casas de familia. Si ponemos tres cuartos o más, dos baños o más, pues solamente hay 405. Lo cual se considera un buen rango si está buscando casa, por lo menos aquí en Las Vegas. Ahora, yo siempre le digo cuando usted está buscando con un real estate, y es una persona que le gustan mucho los detalles, y bueno, yo quiero una casa con piscina. Si usted ve de esas 405 casas y le dice al realtor que quiere una casa con piscina, solamente hay 39 en todas Las Vegas en ese rango de precio. Y si usted es uno de los que dice, no, pero yo también quiero con dos garajes y con piscina, solamente tenemos 22. Y si usted es una de las personas que dice, no, yo la quiero que sea del 2.000 para arriba, solamente va a haber una. Lo que yo siempre le aconsejo a todos mis clientes es que traten de no ser tan específicos, que sean lo más importante para ellos, porque puedes limitarte a ver muchas otras casas. Es decir, que por ejemplo, va buscando un garaje, pero sin embargo, hay casas que no tienen garaje porque fueron convertidos en un estudio, y ese estudio en el garaje pudiera representarle un buen ingreso. Es decir, traten de estar lo más amplio posible para que tengan la más oportunidad a la hora de elegir una casa. Si te das cuenta aquí en estas estadísticas de cuánto es el precio promedio de las nuevas casas vendidas en enero del 2024, nos dice que fueron de 420.000 dólares. Esto es a nivel de Estados Unidos. A nivel de Las Vegas, pues está en los 425.000 dólares. Y bueno, a nivel de todo el MLS aquí en Nevada, pues está 428.000 dólares. Así que se parece mucho el precio promedio del país con el precio que tiene Las Vegas. Si te das cuenta, en el enero del 2024, la casa promedio en Las Vegas estaba en 410.000 y en febrero subió a 425.000. Es lo que yo siempre le he venido diciendo en todos los videos a aquellas personas que todavía no compran casas porque están esperando a que bajen los intereses. Cuando bajen los intereses, mi gente, lo que va a encontrar es que van a subir el precio de las casas y por lo cual tampoco van a poder calificar porque van los intereses. Eso quiere decir que su pago mensual va a bajar, pero si suben los precios de las casas, eso quiere decir que su pago mensual va a subir. Es decir, que al final es como un balance solamente usted en el tiempo, en uno o cinco años que todavía está pensándola para no comprar. Lo que está haciendo es pagándole y regalándole dinero al que le está rentando su casa. Simplemente usted está perdiendo dinero en vez de ponerle ese dinero en la alcancía que es su propiedad. No es por eso que los millonarios donde más invierten en bienes y raíces. Y bueno, eso es tema para otro video. Bueno, ahora vamos a pasar a la calculadora para que usted sepa cuánto tendría que pagar por una casa de 400.000 y cuánto tendría que ganar una persona para comprar una casa de 400.000 en los Estados Unidos. Para ejemplo, este video vamos a tomar los intereses que están en esta tabla al 6.85 en el día de hoy, 8 de marzo. De paso, aprovecho para felicitar a todas las mujeres del mundo que estén viendo este video y las que no, pues se me lo pasan a las felicidades. Yo sé que van a ver este video un poquito atrasado, pero nunca es tarde para felicitar a todas las mujeres. Mucho más para ellas. Y bueno, si ustedes me pueden dejar un like, un corazoncito por ahí, pues también te lo voy a agradecer. Y yo le doy otro para atrás. Y si usted es hombre y también quiere dejar un mensaje aquí abajo, felicitando a todas las mujeres, pues estoy seguro que todas lo van a agradecer y así des a conocer. Bueno, una de las mejores tablas que hemos construido es esta que tenemos para comparar dos tipos de tablas. Si usted solamente quiere una, la pone aquí. Y si usted quiere comparar dos tipos de mortgage, es decir, para si quiere saber, oye, cuánto es el pago de una casa de 400.000 comparado con cuánto sería el pago de una casa de 300.000. Puede cambiar los intereses, 6.85. Y puede comparar cuánto sería el pago de uno con respecto a otro. Pero vamos a empezar por uno para después poder comparar con el otro. Si usted tiene una casa de 400.000, 6.85, que ya tiene la tabla de los intereses que estábamos viendo anteriormente. Por lo general, un préstamo convencional se usa con el 5%, pero si usted es primer comprador, también pudiera usar el 3%. Usted puede jugar y puede cambiar acá. El 5% de una casa de 400.000, estamos hablando de 20.000 dólares. Y aproximadamente entre el 2% al 3% es lo que le va a cobrar el banco para hacer el papeleo y prestarle el dinero para comprar la casa. Eso aproximadamente es 12.000 dólares y es el 3%. Vamos a jugar con el peor escenario, pero para que usted tenga una idea más completa. Pero si usted ya sabe cuánto le va a cobrar el banco, pues solamente lo que tiene que hacer es cambiar la casa. En total, por una casa de 400.000, tendría que tener unos 32.000 dólares si va a comprar con el 5%. Si va a comprar con el 3%, pues estamos hablando de 24.000 dólares. También puede usted aplicar por programas de ayuda para primeros compradores. Si usted es primer comprador, pues llámenos. Nosotros podemos hacer una cita y enseñarle todos los programas que... De hecho, hay un programa que voy a hacer pronto un video. Es el programa de Wish que está dando hasta 28.000 dólares para los primeros compradores. Eso no se lo puede perder. Así que pronto vengo con ese video. Otra cosa que me queda por decir es que usted aquí en los avanzados, que está viendo aquí abajo, usted puede cambiar en dependencia del estado donde usted vive. Si la aseguranza de su estado, cuánto es. Ahí le puede poner mensual, anual o por por ciento del valor de la propiedad. También, así mismo están los taxes. Si tiene asociación, lo puede poner acá, etc. Bueno, todos los detalles los vamos a poner acá. ¿Cuánto es el pago mensual? Bueno, aquí el pago mensual sería de 3.086.9. Eso aproximadamente sería el pago mensual de una casa de 400.000 al interés como lo estamos teniendo. Y bueno, con todo ese escenario. Ese cuenta que usted puede jugar ahí con el por ciento del DTI. Si usted está aprobado por 45% del DTI, pues cambiaría todo un poco. Pero más bien lo que va a cambiar es cuánto tendría que ganar usted para poder calificar por una casa así. Bueno, si te fijas aquí en este pedacito aquí arriba, te va a estar diciendo cuánto te quedaría el préstamo. Y te dice que si el ingreso que usted necesita para comprar una casa de 400.000 con un 45% del DTI, Debt to Income Ratio, si no ha visto el video, también te lo voy a dejar por aquí para que entienda qué cosa es el Debt to Income Ratio, Sería aproximadamente de 6.860 dólares. Y eso con una deuda permitida aproximadamente de 343 dólares. Es decir que si tiene una deuda por arriba de los 343 dólares, pues entonces eso significa que va a tener que ganar más. Así que para esa persona que le gusta comprarse el carro antes de la casa y se compra un carro de lujo, Cuando todavía no tiene una casa, eso es lo que yo nunca recomiendo. Pero si usted es una de las personas que tiene una deuda de 200, 300 dólares, un carrito decente, Entonces bueno, esto sería lo que tendría que ganar. No necesariamente usted tiene que calificar solo, es decir, usted pudiera calificar entre una o más personas. También tengo esta otra tabla por acá que se dice que si tú ganas alrededor de 6.860 y tienes un interés del 6.85, Pues bueno, vas a estar pudiendo calificar para una casa de 410.000 aproximadamente. Y que tu pago mensual sería de 3.087. Eso puedes ir a la reversa, eso también te dice cuánto tendrías que ganar la hora, aproximadamente 40 a la hora y aproximadamente 82.320 al año. Acá también te dejo la tabla de Afortability Calculator o Asequibilidad en español. En esta tabla también puedes ir a las avanzadas y chequear todos los detalles como le expliqué anteriormente. Bueno, ya lo tiene casi todo. Ya con esa tabla, pues el cuento es más fácil. Lo único que tiene es que ver cuáles son las casas que necesita. Si usted necesita un listado completamente gratis de casas aquí en Las Vegas, yo se la mando, no le cuesta nada. Ningún compromiso va a ser para mí 5 minutos, un listado automático. Mi equipo está bien preparado para mandarle ese listado de casas. Ahora, si a usted le gusta uno, también le podemos mandar la tabla para que usted pueda sacar sus cuentas. Y así pueda como que sin compromiso ninguno, ni conmigo, ni con el banco. Pero ya usted tiene una idea de cómo va a salir la cosa. Pues si viene un banquero diciendo una cosa que no se parece a esa tabla que yo le estoy diciendo ahí, pues yo le aconsejo irse a otro banquero para que tenga otra segunda opinión. Para comprar una casa de 400.000 aquí en los Estados Unidos, no solamente necesitas tener un ingreso de 6.000 y algo, sino que también necesitas tener un crédito. Por lo general, mayor de 640 si quieres aplicarlo por los programas de ayuda. También necesitas haber estado trabajando en los Estados Unidos y reportando taxes por dos años. Es algo diferente si eres W2 a 1099, pero llámenos y nosotros les vamos a explicar cuál es la diferencia. Yo creo que por ahí tenemos algún video de la diferencia entre W2 y 1099. Por lo general, van a calcular tus ingresos, tus gastos, van a ver cómo reportarte tus taxes. Importante que ahora estamos en temporada de taxes. Entonces, ojo, 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 si algo muy importante tiene que llevarse a este video es que muchas veces, y más cuando eres dueño de negocio, haces los taxes y cuando vas a la preparadora de taxes, le dice que quieres recoger la mayor cantidad de dinero y te inventan cosas en los taxes que después cuando vienes a comprar casas ya es demasiado tarde. Tienes que esperar un año más o hacer enmiendas, lo cual no te pone en buenas con el aire. Por eso lo que yo te recomiendo y lo que yo le recomiendo a todo mi cliente, cuando vayas a hacer los taxes, dile que te dan un estimado y puedes llevárselo al prestamista para que el prestamista te lo revise y te pueda dar una segunda opinión si están bien hechos esos taxes o simplemente te pusieron cosas ahí por las que nunca vas a poder comprar casas. Aquí le voy a dejar este número por si tienes alguna duda de todos los requisitos que se necesitan para comprar casas en los Estados Unidos, pues te lo voy a poner aquí de gratis. Solamente llamarlo. Si usted vive en otro estado, pues también te lo podemos mandar. Y si necesita un realto, te podemos referenciar a alguien ahí en el estado donde usted está. Ningún compromiso. Aquí estamos para ayudar a la comunidad latina y no latina. a lograr ese sueño americano. Bueno, y ahora sí llegamos al final de este video. Vamos a ver todas aquellas personas que comentaron y yo personalmente les voy a estar respondiendo. Aquí tengo un comentario de Mara Calzada. Dice, videos explicativos para ayudar a otros con el curso de Realtors. Hay miles en inglés, pero ninguno en español. Explicaciones de términos, definiciones. Sé que no seré la única en verlo. Gracias. Imagino que eso es proponiéndome algún tema para hablar. Muchas gracias. Si es eso, me lo aclaras bien ahí. Dice, yo estoy por el appraisal y hay algo que no entendí bien. Nada como entenderlo en nuestro idioma. Por esa es la razón que yo hago esto. Porque me pasa lo mismo que a veces estoy viendo videos en inglés que no hay muchas cosas en español. Y eso es lo que yo quiero. Un poco ayudar a toda la gente latina que como yo vinimos a este país sin tener el idioma. Y entonces estas cosas son un poco más delicadas. Con lo cual me ha hecho a mí estudiar muchísimo para poder darle esta información aquí de gratis. Porque pensando en muchas otras personas que como yo quieren salir adelante en este país. Y entonces esa es la misión que me ha dado Dios. Y bueno, en lo que puedo ayudar. Pues muchísimas gracias. Me gustaría, Mara, que me pusieras en detalle ahí qué exactamente es lo que quieres. Si quieres un video sobre cómo convertirte en real estate. Creo que ya tengo algunos, pero si quieres algo más, pues déjame saber. Te voy a dar por acá el video que tengo de hace mucho tiempo sobre cómo hacerte real estate. Por ahora te doy un like, corazón. Gracias. Aquí tengo esta Karen Noar. Dice felicitaciones a esta familia que compró su sexta casa. Bueno, su cuarta casa con nuestro equipo. Muchísimas gracias por esa buena vibra. Aquí dice Rolando, son unos cracks. Bueno, no sé si lo dice por bien o por mal. Pero bueno, ahí se le manda un like y le da unos saludos. Aquí tengo a Camilo Tabare. Felicidad a la familia. Gracias. Uy, aquí tengo uno de estos comentarios que bueno, me imagino que todas las personas tenemos opiniones diferentes. Pero miren lo que esta persona puso en su comentario. ¿En serio que da pena? Lástima que todos los cubanos y latinos sigan a youtubers de contenido. Pone mier. Bueno, ustedes todos me imagino que es lo que quiso decir. Dice que no sirve para nada y canales y videos como este sin búsquedas. Pero continúen, al final saldrán todas las vistas juntas. No entendí. Pero bueno, sí se ve que es un comentario ofensivo. Y bueno, esto es una de las cosas que yo he aprendido, amigo. Todo lo que tú deseas, al final Diosito te lo trae para atrás. O la vida te lo va a dar para atrás. Todo lo que salga de tu boca, pues casi siempre es lo que vas a estar recibiendo. Si salen flores de tu boca, pues flores algún día vas a recibir. Si salen cosas lindas, pues cosas lindas vas a recibir. Ya sabes lo que pasa cuando critica a la persona y cuando la verdad que no entiendo cuál es esa actitud. Cuando estás viendo un video que dice guía de cómo empezar un negocio en los Estados Unidos. Cuéntame si ya tienes un negocio, cómo te va y si puedes incorporar la información a este canal, pues te lo agradecería. Ponme cómo has tenido tú tu éxito aquí en los Estados Unidos. Me gustaría compartirlo y que lo compartieras con todas las personas. Llámame. Pero si tú no tienes tu propio negocio todavía, si todavía no tienes tu propia casa y todavía estás haciendo el comentario, eso es un poco lo que dice el tipo de persona que eres. Pero si eres de los que eres emprendedores, estoy seguro que vas a querer conmigo ayudar a las personas. Aunque ese tipo de comentario no ayuda mucho. Pero bueno, yo deseo muchas bendiciones para ti, mucha salud, mucha prosperidad y que Dios te bendiga. Aquí tengo otro comentario de Jesús. Dice no depositen dólares en los bancos gringos porque son unos ladrones. Al igual que el gobierno de los Estados Unidos, compre más bien oro. Bueno, esa es su opinión. Siempre es bueno tener un banco y tener alguna reserva en los bancos, pero lo mejor es tener dinero invertido en propiedad. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, esto de que si compras oro, plata o stock market también sería otra diversificación que pudieras hacer. Yo también tengo un poco de dinero en el stock market, tengo en 401k, la mayoría lo tengo en propiedad. Pero bueno, zapateros y zapatos, ¿verdad? Y eso es lo que hacen la mayoría de los ricos, así que ¿por qué no lo vamos a hacer, verdad? Aquí tengo este otro comentario que sería de Mari Robles. Dice eso lo aprendí hace poco y es muy cierto. Estamos hablando de los errores más comunes en usar tarjeta de crédito. Pues gracias por tu comentario, espero que te haya ayudado un poquito ese video. Aquí me está diciendo Leimer Carlos que quiere un video de Heelock. Ya estoy preparando uno muy bueno, estoy terminando una de las calculadoras solamente para que aprendas cómo usar el Heelock. Eso va a ser uno de los mejores videos que voy a estar sacando por ahí. Llevo más de uno o dos meses preparando una calculadora solamente para que ustedes sepan cómo trabajar con los Heelock. Por ahora te doy un like y un corazón y gracias por darme ideas para contenido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted vive en otro estado, los Estados Unidos y necesita un real estate, llámenos porque le podemos referenciar a alguien allá. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.